Campeones, buenos días, con alegría. En este video vamos a hablar de las estafas que hay y que te aplican en Bellas Artes. Creo que este video les va a servir a todos aquellos que quieran visitar Bellas Artes como turistas o simplemente porque pasan por ahí para ir al Zócalo. Vale más estar atentos. Hace poquito fui a un recorrido de esos que te dan adentro del Palacio de Bellas Artes y hubo un dato que me impactó mucho que se los voy a compartir. El Palacio de Bellas Artes pesa tres veces más que la Torre Latino que está ahí enfrente. Tres veces más, además de que se está hundiendo por su peso. Y esto es por todo el peso del mármol que tiene ese palacio. Me parece un dato interesante. Y bueno, vamos a comenzar con las estafas que te pueden aplicar afuera del Palacio de Bellas Artes. Hay varias, ahorita vamos a hablar de cuatro. Si ustedes conocen más, pónganlas en los comentarios para que todos leamos y todos estemos alertas. Vamos a empezar con la más conocida o al menos la que más mensajes me mandaron de que ya les pasó. Es la persona humilde que pide ayuda. Así es campeones, si ustedes están afuera del Palacio de Bellas Artes, de repente una persona vestida como si viniera de pueblo, se va a acercar a ti y te dice que trae un cheque. Que si lo ayudas a cambiarlo, porque él no tiene INE, no tiene credencial de lector. Y entonces que en el banco que está ahí cerquita, se lo piden. Entonces te pide favor que si tú lo puedes ir a cambiar. Pero que creen, en eso entra en acción un palero. Un palero, ya sabemos que es la persona que le ayuda a esos estafadores. Llega un palero, a donde están ustedes dos, escucha todo y les dice. Si, 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 vamos a ayudarle. No hay que ser mala onda, pues nada más es ir a sacar dinero. Y tú dices, bueno, pues va, hay que ir con el cheque al banco y que nos den el dinero. Luego se lo entregamos al señor y listo. ¿Qué es lo que pasa? Que el primero que toma la iniciativa es el palero. Esa tercer persona que llegó. Pero aquí está el gancho. Va a decir, les voy a dejar mi celular y mi cartera para que no desconfíen. Ahorita vengo, voy con el cheque a cambiarlo al banco. Entonces se va al banco que está por ahí cerquita. Y de repente regresa con dinero. Pero dice que el banco solamente le dio la mitad del dinero. Que una persona no puede sacar más de 10 mil pesos o de 5 mil pesos. Entonces dice, señor, aquí está la mitad de su dinero. Lo demás no lo pude sacar. ¿Por qué no vas tú? Ahora sí que la persona que va a ser estafada. Pues como ya viste que uno fue y regresó. Dices, va, órale, yo dejo mi celular, mi cartera. Y voy a cambiar la segunda parte del señor. Para hacerle el paro. Obviamente llegas al banco. ¿Y qué crees? El cheque no tiene fondos. No sirve. Es una estafa. En ese momento te das cuenta de que tus cosas están en peligro. Pero no, no están en peligro. El peligro ya pasó, ya se las chingaron. Pues regresas y ya no está ni el señor ni el palero. Se llevaron tu celular y tu cartera. Que tú dejaste como prueba de que ibas a regresar con el dinero. A muchos les suena absurda esta estafa. Pero si vieran la cantidad de mensajes que me mandaron. Diciéndome que les pasó eso. Se espantarían. A mucha gente se la aplican. Entonces campeones, esa es la primera estafa en Bellas Artes. No confíen en la persona humilde que quiere que le cambien un cheque. Estafa número dos de Bellas Artes. La pulsera de marihuana. O cualquier pulsera. El chiste es que hay dos tipos vendiendo pulseras. Y generalmente se agarran a los chavitos que van en pareja. Entonces si vas con tu novia tengan mucho cuidado. Se acercan a ti y te dicen. Te vendo esta pulsera, mira. Que 100 pesos. Es de marihuana, ven. A una persona que la estafaron. Con esto me mandó unos audios. Así que escuchémoslo. Estábamos mi novia y yo ahí en las banquitas. Que están ahí en Bellas Artes. Y de repente se le acercan un señor como de treinta y tantos. Y uno más chico, como de unos veinte. Y te empiezan a volver. Ah, mira. Como estás ahí con tu pareja. ¿Y en qué? ¿Cuál prefieren? Se van con horas que con la novia o con que me has acompañado. Y te amarra las pulseras en el brazo, bro. Y de repente ya la quemó. Pues ya. ¿Tú qué crees que significa eso? Pues ya para que te la lleves, ¿no? Así que ya la quemó. Ya no se puede zafar. ¿50 baros? Digo, no. ¿Qué? El otro güey me dijo que 30 pesos. Y este. Ay, sí, sí, es cierto. Ese chico no te conviene, amiga. No sé qué tanta mamada es. No, ese güey. Alguien se la verga, ¿no? ¿Y qué creen? Te la ponen en la mano, pero después la queman con un encendedor para que ya no salga de tu mano. Y así te la cobren. Estafa número 3. Los boleros carísimos. Se acercan a ti los boleros para limpiarte los tenis o los zapatos. Y te dicen a 40, a 40. Y tú dices, órale, va. A 40. Ya que terminaron de bolearte los dos zapatos, te dicen que no, que 40 era cada uno. Y entonces ya te estafaron porque la boleada costaba 40 pesos y ahora ya te están cobrando 80 pesos. Ese en el mejor de los casos. Hay veces que te dicen, a 80 pesos, a 80 pesos. Y tú dices, órale, va. Boleame los zapatos. Y ya que terminaron, te dicen, 80 cada zapato. Son 160. O muchas veces se sacan tarifas sacadas de la manga. Muchas veces te dicen, ah, ¿le pongo brillo? Sí. Le ponen brillo según a tu zapato. Y al final te dicen, son 80 de cada zapato o 160. Más 100 del brillo, son 260. O sea, igual que los restaurantes, cuando inflan sus cifras así, los estafadores. También por bolearte los zapatos te pueden estafar. Entonces no confíen en esos que bolean los zapatos. Que te van a cobrar al final carísimo. Y cuarta estafa, en la que deben de tener cuidado. Ya saben que en Bellas Artes hay muchos semáforos. Y de repente, esas avenidas se llenan de gente. Es impresionante la cantidad de gente que cruza por ahí. Entonces tengan mucho cuidado porque los ladrones aprovechan para bolsearte. Tú vas pasando y como hay un chingo de gente y todos van apretados para cruzar la calle. Te bolsean, te roban el celular, te roban la cartera, te roban lo que traigas mal puesto. Hay veces que hay gente que va hablando y pues les vuelan el celular de la mano. Volta, si hay un chingo de gente, ni cuenta te diste quién se lo llevó. Entonces tengan cuidado en los cruces. Agarren bien sus cosas. Muchos me dicen, pues ya no hay que ir a ningún lado porque está bien cañón. Y no, la verdad es que puedes disfrutar, por ejemplo, de Bellas Artes. Puedes ir a visitar, tomarte fotos. Pero no peles a la gente que se te acerca para estafarte. Hazle caso a tu intuición. Muchas veces a uno le cuesta trabajo decir que no. Pero tu intuición, tu cuerpo no te miente. Te dice, aléjate de esa gente. Te da mala espina. Háganle caso a su cuerpo. Aprendan a decir que no. Y así van a disfrutar todos los lugares. No es a huevo comprar a todo el que se te acerca. Yo sé que muchas veces lo hacen para darles una lana para que se la generen bien. Pero hay mucho estafador. Entonces tengan cuidado. Se tienen que volver expertos en saber cuáles pueden ser estafadores. Pregunten. Examínenlos. Si no confían, digan no. Aprendan a decir que no. También hay en Bellas Artes. Bueno, una quinta de pilón. También se te acercan a venderte las dichosas paletitas de caramelo carísimas. O pulseras carísimas. Díganles. No, no quiero. No, que les tome una foto. No quiero. No, muchas gracias. Y díganle a la pareja o a la amistad con la que van. Adviértanle de esto. Para que no acepte rosas. No acepte dulces. No acepte pulseras. Porque luego uno dice no. Y la pareja. Ay, sí, póngamela. Sin compromiso, póngamela. Y entonces ya te meten ahí en un pleito. No acepten cosas. Disfruten a lo que van. Tengan cuidado también ahí con los restaurantes estafadores. Busquen en Google a qué restaurante se van a meter. Busquen las reseñas. Y van a ver que así se van a evitar muchísimos problemas. Y bueno, campeones. Pongan en los comentarios. Si ustedes conocían estas estafas de Bellas Artes. Si conocían la estafa de la persona humilde que va a cambiar su cheque. Esta estafa es la primera vez que la menciono en un video. Y es porque es muy conocida en Bellas Artes. Muchas gracias por este año 2021. Fue increíble para nosotros. Para la comunidad Caballero Gus. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Y todos aquellos que me den like. Sépanse que van a estar en mis oraciones. Para que les vaya bien siempre. Nos vemos en el siguiente video. Feliz año 2022 que va a comenzar. Buenas noches. Con alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!